Mi nombre es Guillermo Vega, soy director creativo ejecutivo de Wilden & Kennedy en San Pablo. El peor anuncio que recuerdo que hice en mi vida es un anuncio que hice para la marca S***. Era una marca de ropa que vendía en Buenos Aires y como todo equipo junior, el primer trabajo que hicimos fue un trabajo relacionado con una oferta de Navidad, una orden pequeña. No podíamos acceder a los briefs de mucho dinero y esa fue una de las primeras televisiones que hicimos. Bueno, en ese momento estaban de moda hacer chistes cortos y al punto. En el momento pensamos que era una buena idea porque nos pareció que la producción iba a ser espectacular. No fue así, no teníamos mucho dinero. La idea era básicamente que una persona de la familia salía al jardín y disparaba un fuego de artificio que impactaba en los renos de Papá Noel. Uno de los renos de Papá Noel caía, impactaba en la mesa, se producía una gran destrucción. Nuestra visión era hollywoodense, el problema, pero no fue así. Terminamos teniendo un reno plástico que se ve claramente. Si ustedes hacen un detalle en la pata del reno, cuando él cae se quiebra la pata y toda la situación es bastante patética porque la familia baila cumbia sin parar, entonces el padre impacta sobre el reno. Era como que de alguna manera llegaron las ofertas, cayeron las ofertas y nuestro fantástico juego de palabras con la caña voladora y el reno muriendo contra la mesa. Espero que lo disfruten, es una obra maestra que creamos. Quiero que presten atención especial al detalle del sonido del reno cayendo que creo que le da un nivel mayor. No te preocupes, todos los regalos para esta navidad, ropa increíble para todos a precios mucho más increíbles. Un lugar, toda la moda. Había comerciales conceptuales, pero había muchos chistes en la televisión, entonces nos pareció que ese chiste era fantástico.